El nivel estatal, federal y local, actualizando la situación, ¿qué es lo último que han informado? No anticipan encontrar ya sobrevivientes de los escombros. Recuerden que había por lo menos ocho vehículos atrapados por la mole de 950 toneladas que cayó el puente peatonal que había sido instalado apenas cuatro días antes, que no había sido abierto al público y que iba a permitir el paso entre la Universidad Internacional de la Florida, la sede de esta universidad, y el vecindario, la municipalidad de Sweetwater, de donde vienen muchos estudiantes a esa universidad. Es el avance y dijo el representante de la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte que la prioridad va a ser evitar que esto vuelva a ocurrir. Vamos entonces hasta el lugar de la tragedia. Allí se encuentra María Regina Bustamante con más detalles de lo que se sabe. María Regina, hasta el momento, el número de víctimas mortales, el número de heridos y lo que anticipan hacer ahora las autoridades.